Con amor dile a papá que la basura en su lugar A besos juega con mamá a organizarla en el hogar Vivo aquí y tú también, a los adultos enséñales Que somos parte de la red, la rueda que nos hace andar ¡Haz tu parte! Residuos sólidos y secos los vas a reciclar ¡Haz tu parte! Plástico, vidrio, cartón y lata ¡Haz tu parte! También los orgánicos y los mezclas a bonos serán ¡Haz tu parte! En la escuela la diferencia es Tu buena voluntad ¡Salvemos el río, mamá! ¡Cuidemos la tierra, papá! Residuos sólidos y secos los vas a reciclar ¡Haz tu parte! Plástico, vidrio, cartón y lata ¡Haz tu parte!